El corredor, vamos a verlo, ahí está, ahí está el dorsal 786. Ahí está, vamos a ver si tenemos la oportunidad de charlar con él un rato. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy difícil la carrera, a pesar de que haya sido corta. Muy dura por el desnivel acumulado y por el calor. Claro, es que estamos a una temperatura que no es habitual a la hora de correr, ¿verdad? Sí, estamos en una hora de calor, estamos en alerta y aquí tenemos la carrera, gracias a que la carrera es corta. Bueno, tú te llamas Darío, ¿verdad? Dailos. Ah, y Dailos, pues enhorabuena Dailos, a ver si vamos a seguir llegando con los corredores aquí en la tercera vertical salvaje. Gracias por atendernos. Gracias.